Acabo de hacer mi primer retiro de TikTok, ya tengo mi platica en efectivo y en este nuevo video te voy a contar cómo tú también puedes hacerlo, así que no te despegues del video. Hola que todo, bienvenidos al canal de La Vieja que Viaja, mi nombre es Paula. Si aún no te has suscrito a este hermoso y maravilloso canal, te invito a apretar ese botón, a activar las notificaciones y en este nuevo video voy a explicarte paso por paso cómo hacer para que tú también tengas tu platica en efectivo. Esto hace parte de una serie de videos en los que estoy explicando cómo ganar dinero con las apps chinas. Es un programa de referidos que tiene cada una, que es bastante fácil, sencillo y gratis. Primero tienes que entrar a tu perfil de TikTok, ir a la moneda arriba a la izquierda. Cuando estás allí te va a aparecer tu saldo y te va a dar las opciones de retiro de efectivo. Hay varios montos, hasta 20 mil pesos por día, solo he podido retirar una vez al día. Esto es a través de la app Te Paga. Esta app te la tienes que descargar por aparte en tu teléfono y apenas la tengas, creas una cuenta nueva con tu número telefónico y luego si vuelves a TikTok y le das retirar a Te Paga. Tienes que poner tu número de teléfono. Te saldrá este aviso cuando vas a ver los movimientos. Te saldrá retiro exitoso. En mi caso, retiro exitoso 20 mil puntos. Lo hice a las 6 y 50 de la mañana. Y vean a la hora que entra en la app Te Paga también a las 6 y 50. En conclusión, el retiro es inmediato. Así que después de eso tienes que ir a un punto Efecti. Tienes que llegar con tu cédula y el teléfono a la mano. De allí tienes que entrar a la siguiente opción de la app. Retirar dinero. Saldrá de la opción de Efecti. Bueno, y en otros videos ya te había contado cómo ganar dinero con Kuai, cómo ganar dinero con TikTok. Varias opciones y varios errores que había encontrado en TikTok. He visto que en las últimas semanas están mejorando bastante la app en este tema de los referidos. Y vienen nuevos videos con las nuevas pruebas y las mejoras para que sigas ganando dinero con tu celular. Si has encontrado algunos errores, si crees que algo que haya dicho tal vez no funcione para ti, si tienes preguntas, recuerda dejármelas en los comentarios. En la medida que yo pueda contestar, lo haré claramente. Así que te invito a usar la casilla de preguntas. Usa mi código. ¡Chao!